¡Hola mis amores! El día de hoy les voy a mostrar en los labios cómo se ven todos los labiales nude que tengo y les voy a mostrar estos que son los nuevos tonos de AMI. Mis amores, un recorderiz súper rápido y es que este video es para que ustedes y yo echemos chismecito y no se deben sentir obligadas a comprar ninguno de los labiales que les estoy mostrando ahorita a menos de que ustedes los necesiten. Aquí van a encontrar que los tres primeros que les voy a mostrar son los nuevos y de ahí en adelante son mis favoritos y estos apenas los estoy ensayando. Y ahora sí, vamos a empezar con el primer tono de los nuevos de AMI. Este se llama Dakota y es súper bonito, aunque tengo como una sensación encontrada, o sea, como sentimientos encontrados respecto a este labial. Lo único que no me ha gustado hasta ahora de Dakota es que siento que me hace ver los dientes un poquitito amarillos y eso es como lo que no me gusta mucho, pero de resto siento que está súper lindo para combinar con otros labiales. Y ahora sí, nos vamos con Agatha, que es el color más hermoso del mundo. O sea, ustedes pueden creer que se convirtió en mi favorito por encima de Lía. Lo pueden creer, o sea, yo todavía no lo puedo creer porque Lía fue mi favorito por mucho, mucho tiempo, pero este de verdad que le hizo la competencia y se puso en el primer lugar. Está divino. Y ahora sí, vamos con uno que me parece súper coqueto y es Leila. Es un rosadito súper bonito, pero lo que me gusta es que tiene como un subtono grisáceo que lo hace muy usable, muy nude y siento que se ve muy, muy lindo. Lo único que tengo que apuntar en este labial es que me hace ver un poquitito más pálida de lo normal, entonces siento que cuando lo use me tengo que poner más ruborcito. Y esos fueron los nuevos tonos de Ame y de aquí en adelante les voy a presentar los que han sido mis favoritos por mucho, muchísimo tiempo. El primero va a ser Naked de Sammy, este me encanta. Lo único es que la fórmula no me convence al 100. Siento que es un poquito pegachenta y hay que pasarle la lengua para que deje de sentirse así. Yo sé que suena medio incómodo, pero eso es lo que yo hago y me gusta que es tan nude que parece que estuviera usando un corrector un poquito más oscuro que mi piel. Me encanta. El siguiente es Sandstone de tonos, que este me lo han escuchado nombrar, yo creo que unas 880 mil veces en el canal. Soy demasiado exagerada cuando me gusta un producto, no lo suelto para nada y este me ha gustado por años. Este ya es el segundo tubito que tengo de Sandstone y me encanta. Me fascina principalmente por el color, aunque no lo uso muy seguido porque sí es bastante reseco. Vamos ahora con una fórmula totalmente opuesta a la de tonos y es esta de Raquel que es increíblemente humectante. Se siente deliciosa en los labios, súper súper suave, es delgadita. El pigmento no es una cosa exageradísima, pero está en el punto perfecto. Los colores que son como rojitos y así de estos labiales no me gustan, pero los tonos nudes de estos de Raquel me parece que son la cosa más perfecta del universo. Se sienten muy cómodos, son muy fáciles de reaplicar, no duran una eternidad, pero de verdad que son mis favoritos para llevar en el bolso y retocarme durante el día porque sé que no me van a dañar los labios para nada. Incluso siento que cuando me lo pongo, mis labios terminan mejor después de usarlo que lo que estaban antes. Vamos ahora con otro labial de Sammy, este se llama Sahara. Como les digo, la fórmula al final como que hay que pasarle alguito por encima para que quede perfecta, pero ya después de eso queda absolutamente perfecta y dura un montón. Y lo que me gusta es que aguanta bastante las comidas. Aunque en este caso me salí un poquitico en la parte de arriba y mis labios quedaron medio extraños. Este color yo lo adoro porque me parece que es muy vintage, no sé, me parece como que tiene ese tono cafecito súper sexy. Me encanta este color. Y vamos ahora con Lía de mi corazón. Y este labial espectacular es Lía, que fue mi favorito durante mucho tiempo y ahorita ocupa el segundo lugar solo porque Agatha es demasiado espectacular. Pero ahí se pelean, yo creo que el primer puesto es hermoso, va con un montón de looks. Me encanta, me encanta. O sea, es que este es el color que siempre incluyo en mis talleres de maquillaje porque yo pienso que es perfecto, la verdad. El siguiente tono se llama Rosalí y es... ¡Ay! Es demasiado sexy. Díganme si ustedes no piensan cuando leen Rosalí en la Rosalía. Probablemente yo lo dije súper mal, pero ustedes saben a lo que me refiero y no sé, no sé, siempre pienso, no sé cuándo me lo pongo. Me parece que se ve súper, súper coqueto. Es muy rosadito, muy femenino y se ve muy lindo. Y además que me pone colorcito en la cara, me hace ver como más viva. Y mis amores, les recomiendo activar la campanita porque el próximo video va a ser un video en vivo y voy a responder todas las preguntas que ustedes tengan. Y teniendo en cuenta que este último mes ha sido de muchos eventos, creo que van a tener muchísimas. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!